Vamos a hablar sobre las patologías glomerulares. Un glomerulo normal es la parte anatómica funcional del riñón, donde tiene lugar la depuración y la filtración del plasma sanguíneo. Y entonces es la primera parte en el proceso de formación de la orina. ¿Cómo está compuesto un glomerulo ronal? Como vemos aquí en la imagen, vemos que existen arteriolas aferentes y eferentes, por donde llega la sangre y por donde sale nuevamente la sangre luego de toda la filtración glomerular. Existe lo que se denomina la cápsula de Bowman, que envuelve al glomerulo. El espacio de Bowman, que es donde se va acumulando la orina. Entre el glomerulo y la cápsula de Bowman. Y el polo tubular, que es por donde sale la orina ya filtrada en el glomerulo. Existen en el glomerulo las células mesangiales, que junto con los podocitos son los encargados de realizar la filtración glomerular, de realizar un trabajo mecánico para que ocurra la filtración glomerular. Aquí vemos una foto microscópica de un glomerulo renal. Como vemos, tiene un aspecto redondeado, uniforme, donde el espacio de Bowman es una cavidad virtual. Vemos que se observan células mesangiales. Los tubulos con torneado proximal y distal se encuentran por fuera del glomerulo. Son las estructuras glandulares que observamos por fuera del glomerulo. Con una tensión especial, vemos el glomerulo normal con mayor nitidez. Vemos la cápsula de Bowman alrededor. Los capilares que forman el glomerulo. Y las células mesangiales que se encuentran en el glomerulo. En las patologías que afectan a los glomerulos tenemos diferentes términos. Hablamos de una patología global, como muestra en la figura A, cuando afecta a todo el glomerulo. Una patología segmentaria, cuando afecta a parte de un glomerulo. Una patología difusa, cuando afecta a todos los glomerulos de ambos riñones. Y una patología focal, cuando afecta a una parte de los glomerulos. Pero existen glomerulos que no están afectados. Las glomerulonefritis, que es por definición, hablamos de glomerulonefritis cuando hay una inflamación de los glomerulos. Se pueden dividir en dos tipos, las agudas y las crónicas. Las agudas pueden ser de causa post-estreptocóxica o no post-estreptocóxica. En relación a que si están causados luego de un cuadro de infección estreptocóxica o no. En este cuadro vemos la diferencia entre un glomerulo normal, la figura arriba a la izquierda, y un glomerulo en una glomerulonefritis proliferativa difusa aguda. Como vemos, la diferencia se halla básicamente en que hay una proliferación de células mesangiales con un infiltrado de neutrófilos y el depósito de jivas o jorobas en el endotelio del glomerulo. Las jivas son inmunocomplejos circulantes que se pueden depositar en el endotelio. Entonces esas tres alteraciones suelen ocurrir en la glomerulonefritis proliferativa difusa aguda. Proliferación de células mesangiales, infiltración por neutrófilos, proliferación de células endoteliales y depósito de inmunocomplejos. Abajo a la derecha vemos una imagen microscópica de este proceso. Lo que más llama la atención es que la luz de los capilares está disminuida de tamaño debido a la proliferación de las células mesangiales y a la infiltración por neutrófilos. Entonces estas alteraciones disminuyen el calibre de la luz de los capilares y afectan a la filtración glomerular y a la funcionalidad del glomerulo. Como les dije, microscópicamente debido al aumento de las células mesangiales y endoteliales los glomerulos aumentan de tamaño y son hipercelulares. Entonces la luz de los capilares y el espacio de Bowman se ven disminuidos en su tamaño. Esta es una fotografía microscópica donde podemos observar las jorobas o jivas que se encuentran en el endotelio del glomérulo. Estas jivas son depósitos de inmunocomplejos. Cuando hablamos de inmunocomplejos hablamos de inmunoglobulinas. Esta es una foto macroscópica de cómo se vería un riñón en un paciente ya luego de una autopsia, en un paciente que sufrió una glomérulo nefritis. Aquí podemos ver dos fotografías microscópicas. Arriba a la izquierda vemos un glomérulo normal donde se ven bien nítida la cápsula, perdón, el espacio de Bowman y la luz de los capilares. Sin embargo, en la glomérulo nefritis, debido al aumento de las células mesangiales y de las células endoteliales y a la infiltración por neutrófilos, vemos que el espacio de Bowman ya es irregular y la luz de los capilares se encuentra disminuida. Vemos un poco más de cerca una foto macroscópica en donde vemos que en las glomérulo nefritis posinfecciosas, esa proliferación de células endoteliales, mesangiales y la infiltración de neutrófilos hacen que todo el glomérulo sea más hipercelular. Esta es una foto microscópica de inmunofluorescencia, donde vemos los depósitos inmunitarios que asientan sobre las asas capilares, sobre el endotelio capilar. Por eso vemos que tienen una coloración amarilla o verde flúor. Estos inmunocomplejos están formados por anticuerpos y antígenos. Que se van depositando sobre el endotelio de los capilares. Como dijimos anteriormente, las glomérulo nefritis posinfecciosas pueden ser post-estreptocóxicas o no post-estreptocóxicas. Eso quiere decir que se pueden dar luego de una infección por estreptococos o luego de una infección por otros agentes que no sean estreptococos. La formación de jivas o jorobas de inmunocomplejos se da generalmente en los cuadros que son glomérulo nefritis post-infecciosa o post-estreptocóxica. Hablaremos ahora sobre las glomérulo nefritis rápidamente progresivas o denominada también con semilunas. Este grupo de patologías hacen referencia a un evento clínico que se caracteriza por el deterioro de la función renal que cursa en pocos días o semanas y que debido a eso y a que si se deja a su natural evolución pueden producir insuficiencia renal terminal en la mayor parte de los casos. Desde el punto de vista anatomopatológico el concepto de las glomérulo nefritis rápidamente progresivas se asocian a la presencia de proliferación extracapilar. Entonces por fuera de los capilares como consecuencia de la ruptura de la membrana basal glomerular que permite el paso de fibrina y monocitos al espacio de Bowman. Esa alteración es la clave para la formación de semilunas. Entonces si estas patologías, este grupo de patologías se dejan a su evolución la consecuencia es la formación de semilunas fibrosas y esa formación de semilunas fibrosas se traduce en un cuadro irreversible de deficiencia glomerular. Entonces el porcentaje de semilunas fibrosas que podamos observar es un marcador pronóstico fundamental en este grupo de patologías. Existen cuatro mecanismos que causan este daño glomerular. El tipo 1 es mediado por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Generalmente son inmunoglobulinas del tipo G o IgG aunque en ocasiones también pueden ser del tipo de IgA o IgM. Estas inmunoglobulinas actúan principalmente frente a la cadena A3 del colágeno 4 que está presente en la membrana basal glomerular. Incluso pueden afectar también a la membrana basal tubular. Estas cadenas se encuentran también en otros órganos que no sean los glomerulos por ejemplo en los alveolos, la cóclea, el ojo, el plexo coroido y algunos órganos endócrinos. Hay un síndrome muy común no común pero muy conocido que es el síndrome de Gutt-Pastur donde hay hemorragia pulmonar y fracaso renal. ¿Por qué? Porque hay afectación tanto del pulmón como de los riñones. Otro tipo que podemos ver es el tipo 2 que se da mediado por inmunocomplejos. Este tipo, el mediado por inmunocomplejos no es propio de ninguna patología específica. Puede desarrollarse como parte de numerosas enfermedades renales mediadas por complejos inmunes como las glomerulonefritis primarias por ejemplo. Entre ellas la nefropatía por IgA, glomerulonefritis posinfecciosa o membrana proliferativa. Y también se pueden desarrollar en enfermedades sistémicas del tipo de la nefropatía lúspica, la artritis reumatoidea, los tumores sólidos, la hipertensión maligna. Las del tipo 3 se dan sin depósito de inmunoglobulinas o son del tipo pausi inmune. Entonces consiste en una glomerulonefritis necrotizante sin evidencia de depósitos de inmunoglobulinas en el glomérulo y que presenta en el suero anticuerpos frente al citoplasma neutrófilo o ANCA en más del 80% de los casos. Y el del tipo 4 es una combinación de los tipos 1 y 3. Entonces presentan características de ambos tipos de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Normalmente esos pacientes con doble anticuerpos tienen un curso clínico similar a las glomerulonefritis rápidamente progresiva de tipo 3 y secundariamente al daño glomerular desarrollan anticuerpos frente a la membrana basaglomerular. Además, los títulos de anticuerpos de la antimembrana basaglomerular suelen ser inferiores a los ANCA. Entonces, como dijimos, las glomerulonefritis rápidamente progresivas se caracterizan por un daño progresivo entre días y semanas que afectan a diferentes órganos. ¿Cómo podemos observar al microscopio? Si observamos la figura de arriba a la izquierda vemos que la letra C está indicando una formación fibrosa de aspecto de media luna. Esos son depósitos de fibrina que salieron del glomerulo por la lesión en la membrana basaglomerular y fueron depositados en el espacio de Bowman. Entonces, forman esas lesiones fibrosas del tipo de media luna. Aquí vemos otra imagen microscópica de la formación de las semilunas en los glomerulos. Hay proliferación de células epiteliales, parietales y migración principalmente de células inflamatorias del tipo de monocitos y macrófagos hacia el espacio urinario o espacio de Bowman. Esas semilunas obliteran o ocupan el espacio de Bowman y comprimen el ovillo glomerular. Ya dijimos que esas semilunas están formadas por capas de fibrina. En este grupo de patologías los riñones macroscópicamente están agrandados y palios y en la superficie cortical hay hemorragias petequiales. Aquí vemos otra imagen donde hay proliferación de células epiteliales parietales que luego de la afectación de la membrana basal del glomerulo migran al espacio de Bowman y se depositan allí la fibrina. Entonces la fibrina es la responsable de ese aspecto de media luna. A medida que la patología progresa hay más depósito de fibrina en el espacio de Bowman y los glomerulos se van colapsando debido a la compresión que realizan ese depósito de fibrina. Aquí tenemos el tipo 2 observado con microscopía de inmunofluorescencia donde vemos los depósitos granulares, los depósitos de fibrina que se pueden observar de un color más fluo, más claro y el ovillo capilar que está comprimido por ese depósito de fibrina. Aquí vemos el síndrome del Wood-Pasture como dijimos se observa en el de tipo 1 y se pueden observar de color más claro por inmunofluorescencia los depósitos lineales de IgG que dijimos que era la inmunoglobulina que se deposita más comúnmente junto con el C3 en la membrana basal glomerular. Otro grupo de patologías que pueden observarse son las glomerulopatías membranosas o nefropatía membranosa. Este grupo de patologías están causadas por el engrosamiento de una parte de la membrana basal glomerular. Esta membrana es una parte de los riñones que ayuda a filtrar los desechos y líquidos extras de la sangre como habíamos dicho anteriormente. La razón exacta de este engrosamiento se desconoce. Esa membrana glomerular engrosada no funciona como debería funcionar. Este grupo de patologías conforman las causas más comunes de síndrome nefrótico en los adultos. Entonces la glomerulopatía membranosa es el grupo de patologías que producen más comúnmente síndrome nefrótico en adultos. La presentación de estas patologías es más común luego de los 40 años de edad. Existen diferentes factores que incrementan el riesgo de que se presente esta afección por ejemplo los cánceres especialmente los que sean cáncer de colon de pulmón también las exposiciones a toxinas como el oro mercurio infecciones como la hepatitis B la malaria sífilis endocarditis y el uso de ciertos medicamentos como la penicilamina la trimetadiona y cremas para aclarar la piel. El lupus sistémico la artritis reumatoide la enfermedad de Graves también son causales de glomerulopatía membranosa o nefropatía membranosa. Desde el punto de vista anatomopatológico la nefropatía membranosa se caracteriza por un engrosamiento uniforme y difuso de la pared de los capilares glomerulares de allí su nombre de membranosa sin una proliferación celular asociada como vemos en la imagen de arriba a la izquierda no hay una proliferación de células endoteliales ni tampoco de células mesangiales. Existen varios estadios anatomopatológicos en la nefropatía membranosa. En el estadio uno por ejemplo se usaron los depósitos de inmunocomplejos como vemos en la figura de arriba a la izquierda esas imágenes negras de color negro son los inmunocomplejos que se van depositando eso causa un ensanchamiento o engrosamiento que es difícil de diferenciar. Luego en el estadio dos ya es muy evidente el engrosamiento de la pared capilar glomerular y empiezan a observarse como púas con tinciones especiales como la plata por ejemplo. En el estadio tres las prolongaciones de la membrana basal ya han logrado rodear los inmunocomplejos depositados y las paredes capilares muestran un claro engrosamiento y ya pierden su estructura. Finalmente en el estadio cuatro como vemos en la imagen que está en el medio arriba en el medio ya se observó una esclerosía avanzada tanto de los glomérulos como del túbulo intersticio en la imagen de abajo a la izquierda vemos el depósito de los inmunocomplejos compuestos por antígeno y anticuerpo en la membrana basal a la la imagen de abajo a la derecha vemos con tinción de plata como se observa esos complejos y vemos las espículas que les había comentado en esta imagen vemos una comparativa entre un glomérulo normal arriba a la izquierda y un glomérulo con nefropatía membranosa o glomérulo nefritis membranosa vemos que en esta patología hay un engrosamiento difuso y uniforme de la pared de los capilares glomerulados todo esto debido a los depósitos de inmunocomplejos formados por IgG y C3 son densos irregulares están por debajo del epitelio y hay la pérdida de los pedicelos vemos nuevamente una foto microscópica de una nefropatía membranosa vemos que es característico el engrosamiento difuso de la membrana basal de los capilares glomerulados la tensión de plata vemos que el glomérulo está teñido completamente debido al engrosamiento de los capilares con inmunofluorescencia se ven los depósitos de IgG que componen los inmunos complejos que se van depositando en la membrana basal glomerular con microscopía electrónica vemos el depósito de esos inmunocomplejos en la membrana basal glomerular tienen un color ya gris oscuro se puede observar en la membrana basal glomerular y vemos los picos o spikes que se ven también con esta tensión pasamos a otro grupo de patologías que así como la nefropatía membranosa o glomerulonefritis membranosa es la mayor causa de síndrome nefrótico en los adultos esta patología denominada enfermedad con cambios mínimos o nefrosis lipoidea es el causal del mayor número de síndrome nefrótico en niños principal causante de síndrome nefrótico en niños este grupo de patología es una entidad anatomoclínica que se define por la presencia de un síndrome nefrótico habitualmente puro por la ausencia de lesiones morfológicas en microscopía óptica de allí su nombre de cambios mínimos por depósitos de inmunoglobulinas y complementos vistos a través de la inmunofluorescencia y por la desaparición de los pedicelos en la microscopía electrónica al estudiar su nombre enfermedad con cambios mínimos este nombre hace alusión a la mínima alteración que debido a la mínima alteración que provoca la microscopía óptica ya en la inmunofluorescencia y en la microscopía electrónica se pueden observar más cambios como los que les había citado por ejemplo en la microscopía óptica perdón electrónica se observa pérdida de pedicelos desaparición de pedicelos y en la inmunofluorescencia se observa depósito de inmunoglobulinas aquí aquí vemos un diagrama donde se puede observar que hay mínimos cambios a la microscopía óptica vemos arriba a la izquierda un glomerulo normal con los pedicelos y arriba a la derecha vemos la imagen de una nefropatía con cambios mínimos como podemos ver el único cambio que aparece allí que podría distinguirse es la pérdida de pedicelos pero eso no se observa con microscopio óptico se observa se puede observar recién con la microscopía electrónica entonces en un niño con nefropatía con síndrome nefrótico y con una biopsia renal prácticamente normal lo que deberíamos sospechar es de una enfermedad de cambios mínimos no 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 ni roto no 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 así se van Entonces viendo la microscopía óptica vemos que los glomérulos son normales En estas tinciones con PAS a la izquierda y con PLATA a la derecha vemos que las membranas basales capilares y las glomerulales son normales De allí que el diagnóstico solo se puede hacer a través de microscopía electrónica Y lo que se puede observar en la microfotografía o microscopía electrónica es la pérdida de la función de los podocitos Estos podocitos son los que participan en la filtración glomerular De modo que esta pérdida de podocitos hace que se pueda filtrar selectivamente albúmina Y de allí que producen todas las alteraciones que podemos observar en el síndrome nefrótico La glomerulosclerosis focal y segmentaria es una entidad clínico-patológica que tiene diversas etiologías Y mecanismos patogénicos y una lesión anatomopatológica común Que se caracteriza por la presencia de lesiones del tipo de esclerosis y halinosis Que afectan a un porcentaje variable de los glomerulos De allí que es focal y solo a una parte de los mismos De allí que se le da el nombre segmentaria Las lesiones de la glomerulosclerosis segmentaria Son causadas por lesión irreversible de las células del epitelio visceral o podocitos Aunque algunos datos recientes implican que también a las células del epitelio parietal Que implican también a esas células Los mecanismos patogénicos que causan esta lesión son poco conocidos Tanto en las formas secundarias como en las primarias La característica común en la presentación de una glomerulonefritis O glomerulosclerosis focal y segmentaria Es la proteinuria Que puede estar asociada o no a microhematuria Hipertensión arterial o reducción del filtral glomerular Entonces dijimos que se le da el nombre de focal Porque la esclerosis está presente solo en algunos glomerulos Y segmentaria porque solo parte de esos glomerulos están afectados Están asociados dijimos a síndrome nefrótico Se presentan con proteinuria intensa También todo eso acarrea a la insuficiencia renal crónica Hay depósito de esclerosis O sea y alinización en el tejido Y no hay aumento de células La lesión característica es la esclerosis De segmentos del ovillo glomerular Que se distribuyen de forma focal Y son solo apreciables en algunos glomerulos En una muestra de biopsia Como vemos aquí un comparativo entre un glomerulo normal Arriba a la izquierda Y una glomerulo esclerosis focal y segmentaria Abajo a la derecha Vemos que la porción media del glomerulo Que se encuentra abajo a la derecha Está y alinizado Tiene un color rosado Difuso Que reemplaza a los capilares Aquí con una atención especial La tricrómica Se puede observar la fibrosis y alinización Que presenta este glomerulo El glomerulo en la parte derecha Se encuentra más o menos conservado Sin embargo en la parte izquierda Vemos que hay mucha fibrosis De color celeste Todo eso representa y alinización Con tinción de hematoxilina y diocina Vemos como se observa la esclerosis En la parte basal del ovillo glomerular En esta imagen con tricrómica Podemos observar Como se presenta la fibrosis La yalinización en el glomerulo Todo lo que está en color azul Es fibrosis Es material yalinizado Que va reemplazando a los capilares del glomerulo Tenemos ahora otro grupo de patologías Denominadas glomerulonefritis Membrano proliferativa O también se la conoce como Glomerulonefritis mesangiocapilar Este grupo de patologías Incluyen a las nefropatías glomerulares Poco frecuentes Que comparten una lesión histológica característica Y que pueden originarse Por muy diversos mecanismos patogénicos Las características que se pueden observar En este grupo de patologías Es que aumentan las células mesangiales El glomerulo organizado Está organizado en lóbulos Se pueden observar Nódulos de células y fibrosis Y depósito inmunocomplejo En el lado endotelial Y la membrana basal glomerular Vemos que se pueden clasificar En varios tipos Tenemos la tipo 1 Por ejemplo Que es la forma más frecuente Y se caracteriza por la presencia De depósitos inmunes en el mesangio Y en el subendotelio Como vemos arriba a la izquierda Arriba a la derecha Vemos el de tipo 2 Que también se llama Enfermedad de depósitos densos Que se caracteriza por la presencia De depósitos continuos A lo largo de la membrana basal De glomerulo De los túbulos Y de la cápsula de Bowman Aquí vemos una fotografía De microscopía óptica Donde vemos que el glomerulo Ha aumentado la celularidad general Que dijimos que era una característica De este tipo de patologías Entonces eso debido a una mayor Celularidad mesangial El depósito de los inmunocomplejos Desencadenan La llegada de células inflamatorias Y entonces Eso provoca un daño Inflamatorio Que es celular O proliferativo Luego ocurre una fase Reparativa posterior Donde se regenerará Nuevamente la matriz mesangial Con expansión mesangial Y una nueva membrana glomerular Entonces los cambios Que podemos observar En la histopatología Es el aumento difuso De la celularidad Principalmente proliferación De las células mesangiales Esto a veces Asociado a abundantes Monocitos Neutrófilos Una lobulación Del penacho de glomérulos Los capilares Pueden verse engrosados Con una disminución De la luz capilar En los capilares Se parece irregular Hay una formación De dobles contornos La parte externa De la cual está formada Por la membrana Basal original Y la parte interna Por una nueva membrana Basal O un material Similar a ella Entre esos dos contornos Pueden evidenciarse Algunas veces Depósitos Con el tricrómico O células mesangiales Interpuestas Esa imagen De doble contorno Puede ser Circunferencial O parcial Además de células mesangiales También pueden encontrarse Interpuestas En las inflamatorias Del tipo De los mononucleares O neutrófilos Como les comenté anteriormente En la tensión De plata Se pueden observar Esas imágenes En doble contorno También denominadas Imágenes En vías de tren Que es característico De la glomerulonefritis Membrano proliferativa Del tipo 1 En esta microfotografía Electrónica En la parte de arriba Se demuestran Depósitos densos En la membrana basal Típicos De la Tipo 2 Con inmunofluorescencia Se puede observar Anticuerpos Contra el componente Del complemento C3 Que son típicos De la membrana Proliferativa De tipo 2 Nefropatía Porigea O también Denominado Enfermedad De Berger Este grupo De patologías También Son enfermedades Renales Que se producen Cuando un anticuerpo Específicamente La inmunoglobulina A O IgA Se acumula En los riñones Entonces Todo esto Resulta En una Inflamación Local Que con el tiempo Puede dificultar La capacidad De los riñones Para filtrar Los desechos De sangre Este grupo De patologías Generalmente Avanzan lentamente Con el transcurso De los años Pero la evolución De la enfermedad Varía De persona A persona En algunas personas Se pueden Observar Restos de sangre En la orina Sin que eso Ocasione problemas En otras Sin embargo Con el tiempo La enfermedad Desaparece por completo Y en otras Se presenta Insuficiencia renal Terminal El diagnóstico De nefropatía Por IgA Depende exclusivamente Del análisis De la biopsia renal Mediante la cual Se hacen evidentes Los depósitos Mesanjiales De la IgA Como vemos En la figura De arriba A la izquierda Tenemos un segmento Normal Y a la derecha Vemos una Nefropatía Por IgA Donde hay Depósito Mesanjial De IgA A la microscopía Óptica Las lesiones Pueden ser Mínimas Desde Mínimas Hasta una Glomerulopatía Con semilunas O glomerulosclerosis Con intensa Atrofia Tulo intersticial Los depósitos Aquí vemos Inmunofluorescencia Vemos que se observan Los anticuerpos De IgA Que están Depositados En La membrana basal Y también En el mesangio El mesangio De los capilares 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 De los capilares